Lo sucedido anoche en la cancha del Hard Rock Stadium tiene que ser el motivo principal para que la Federación Internacional de Fútbol, que generalmente es timorata en la toma de decisiones, es sometida a veces por el dinero que le dan las sedes mundialistas, terminará teniendo que hacer una acción inmediata porque no puede permitirse esto, es que la Conmebol fue el que lo organizó, no es la FIFA y con la FIFA sería diferente, ¿qué pasa? Este estadio no está para una Copa del Mundo, no lo está, deben de quitarle a Miami el Mundial de Fútbol y se lo deben de quitar no porque haya habido portazos o porque los operativos de seguridad fueron ineficientes, se lo tienen que quitar porque es un cúmulo de irregularidades en un estadio, desde los accesos que son verdaderamente nefastos, desde la organización de los estacionamientos, la organización de los camiones, la organización de la gente que está llegando al escenario, los perímetros de seguridad inexistentes y ayer no hubo, bueno sí hubo un drama, sí lo hubo, sí existió un verdadero drama y la FIFA tendría que tomar una decisión, Miami no es una ciudad para una Copa Mundial de Fútbol, no lo es, no lo es, es un estadio que no tiene las condiciones, es un estadio que no tiene las garantías, es un estadio que no tiene nada y que cuando se ve desbordado, esto va a ser una prueba me parece importante para todos los estadounidenses, que no tuvieron la Comebol, la capacidad para organizar bien una Copa América en estos estadios que son realmente maravillosos, la mayoría de ellos, quitando el estadio de Miami, quitando el estadio de Miami, es increíble que una ciudad como Las Vegas con el escenario tan funcional que tiene, no sea sede mundialista, nada más porque la cancha es más angosta y no pudieron convencer al dueño que le hiciera un poquito más amplia, porque la FIFA es así, porque la FIFA nunca quiere gastar dinero, quiere recibir, 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 lo mismo que la Comebol, lo mismo que la Comebol, nada más que ponemos en la FIFA, sí gastan, aquí fue de verdad una noche trágica, trágica, muy pero muy trágica y todo lo que se vivió en el Hard Rock Stadium tendría que ser valorado por la FIFA de una manera real, no con comunicaditos de prensa, no con vamos a revisar las cosas, no con que vamos a abrir una investigación, esas cosas déjense al fútbol de México, porque el fútbol de México además hubo muerto este fin de semana, hubo muerto este fin de semana en un estadio de fútbol y también se ha tapado todo y no se dice nada, entonces por un lado la FIFA tendría que estar haciendo una revisión exhausta de lo que han tomado de decisiones para tener los argumentos aquí en Estados Unidos para darles las sedes y número dos, en la Liga MX, que a lo mejor no tiene una que ver con la otra, pero también tienen que tomar decisiones y tienen que garantizar la seguridad de los estadios que no existen en este país, en fin, lo que se viene, lo que se viene. Bueno, no sé si marcar una era, pero sí es verdad que no deja de sorprender, el equipo no deja de sorprender, se repone a las dificultades de un partido muy difícil, con un rival muy complicado y sin hacer un primer tiempo bueno, en el segundo tiempo creo que mejoramos y merecimos ganar y después siempre en la prórroga el equipo, en la larga el equipo siempre da un plus, entonces es gratificante verlos jugar y estoy eternamente agradecido por cómo se brindan. Y lo de antes del partido, difícil de explicar, difícil de entender, jugadores una hora de pie fuera del estadio, esperando que vengan sus familiares y tuvimos que salir a jugar el partido así, así que con eso te digo todo, la sensación de no saber dónde está tu familia, no llegaban mensajes, algunos no respondían, veíamos los videos que circulaban y no estábamos ajenos a lo que estaban pasando y bueno, en esas condiciones salimos a jugar el partido y creo que los chicos de Colombia también estaban en una situación parecida, muy raro. ¿Cómo están? Qué gusto, qué gusto saludarles, jóvenes ilustres, aquí estamos todavía en la ciudad de Miami, ya nos vamos después de un mes de cobertura de Copa América con el campeón, con Argentina, con el campeón, con Messi llorando. Casi lo consuelas, ¿verdad, a Messi? No, realmente ni me interesa a Messi. ¿Tú qué? Pues yo estoy feliz, ¿no? Porque el fútbol ganó, el fútbol se impuso y también feliz porque Argentina entendió que... ¿Pero estás hablando de España o qué? No, 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 ya hablaremos más adelante de España. Estoy muy feliz porque en Argentina entendieron que hay vida después de Messi. Esta es la parte final de su carrera, Messi. Ayer esta imagen al minuto 60 saliendo por responsabilidad. Yo le pongo nombre y apellido al responsable de la elección de Messi. Se llama Alejandro Domínguez. Él más se preocupó por llevar a Shakira al medio tiempo, por tener a Sebastián Yatra al lado para tomarse una selfie, por tener a Maluma en la tribuna y de las canchas nunca se preocupó. Y tendrá que hacer un análisis. La gente que lo rodea, ex futbolistas, a Alejandro Domínguez, de decir, no puede pasar esto de que estés más enfocado al show, de que tengas canchas idóneas para que tus jugadores puedan jugar bien al fútbol y no se expongan a una lesión. Sí, fue la Copa América de las pésimas canchas. Y todo tiene una razón. La miserable actitud que tiene una organización como la Comebol, que tendría que rentar los estadios. Porque es que va a ser lo mismo en el Mundial. No, en el Mundial no. El Mundial va a ser diferente porque el tema es muy simple. El Hat Rock Stadium, por ejemplo, hace dos días tuvo un concierto. Entonces no lo rentan por todo el mes porque les cuesta un dineral. Les cuesta un dineral. Pero si tú lo hubieras rentado durante un mes y en ese mes hubieras establecido que hubiera una cancha decente, lo hubieras podido tener. O mes y medio, para que en medio mes estuviera bien puesta la cancha y un mes de mantenimiento de la cancha. Pero eso les costaba dinero. Y como esto es lo único que quieren es robar y robar y robar. Ahí el dispositivo de seguridad, en lugar de ser de, no sé, 1.500 personas, fue de 1.000. Exacto. O sea, todos se van ahorrando. Pensaron, nos ahorramos los anillos de seguridad que cuestan, ¿no? El invertir. Pero eso lo hablamos más adelante. Más adelante hablamos de la seguridad. En general, te puedo hacer tres preguntas. Sí. La primera. Ya me desburriste, pero bueno. ¿Qué te dejó la Copa América futbolística? Cansancio. Aparte, ¿hay alguna tendencia futbolística o no? No, yo no creo. Bueno, Ernesto Lorenzo me parece que es muy bueno, ¿no? El que Colombia tomara la pelota durante toda la Copa América, que lo hiciera de buena manera. Me gusta también el estilo de Jesse March con Canadá. Me parece que son los dos equipos más sobrecelentes. Y el de Venezuela. Argentina lo conocemos. No aportó absolutamente nada bueno. Al contrario, me parece que va retrocediendo. No, ¿cómo crees? A mí me parece que va retrocediendo su nivel. Me parece que tienen jugadores con una talla verdaderamente importante de individualidad que hacen que puedan cambiar un partido como el que había ayer. Pero ayer tendría que haber ganado. Si el fútbol era lógico, tendría que haber ganado Colón. La Utaro es suplente en Argentina y es el mejor delantero. Pero como nos vamos con los de la Premier League, La Utaro es el mejor delantero hoy en día. ¿O no? ¿Por qué ponen a Julián Álvarez? No, lo sé. Hay que preguntarle a Escaloni. Tú que lo tuviste ahí cerca, pero le querías una selfie en lugar de cuestionarlo. ¿A Escaloni? A Escaloni. A Escaloni le ha entrevistado como cinco veces. Y nunca le has cuestionado. ¿Qué le he cuestionado? Nunca lo has cuestionado. La última vez fue en el sorteo. ¿Y qué te dijo? No, yo le decía cómo tener hambre otra vez un equipo. Este equipo ayer mostró hambre otra vez. ¿Qué es eso? O sea, llevan Copa América, Mundial, finalísima. La finalísima es una mamá. No, no, no. Es parte de finalísima. Copa América. Y van a ganar seguramente la finalísima ahora España. Cinco. Van a ganar. Van a ganar. Y el Mundial son seis. Yo sí creo que... Seis sextete. El nuevo sextete moderno. Están con la idea de que Messi vaya a la Copa del Mundo. Y Messi le estorba a Argentina ya. ¿Tú crees? Sí, sí le estorba. Yo creo que este equipo, desde que salió Messi en el mundo sexta, jugó mejor. Sí jugó mejor. Fue más dinámico. Pero ese líder moral, esa imagen llorando de Messi... Es que se ponga de técnico. Le dio la vuelta al mundo. Y le va a dar la vuelta al mundo. Pero ¿para qué lo quieres superar un Mundial? O sea, cuando va Rafa Márquez a hacer... O cuando fue quien, Guardado, lo criticaste. Pues es lo mismo. No, pero no puedes comparar a Guardado con Messi. No, sí. Es que va a dar una Copa del Mundo a despedirse. El domingo hubo dos chillones. Sí, yo y él. Messi y tú. Nada más que yo por emoción. No, y también todos los españoles lloraron. Sí lloraron. Todos lloran. Todos lloran. En España todos lloran. Son muy chillones. Sí, sí, sí. Oye, y hay muchas cosas que están sucediendo. O sea, a ver, el tema es... Jimmy Lozano se va, ¿no? Lo que cuesta una Copa América. Que parecería que no era... ¿Qué decía Ibarcís Niega? ¿Qué decía Duilio? Ah, Duilio y Ibarcís Niega son unos mentirosos. Con esa... La relación micana de las mentiras. Duilio Davino y su soberbia de salir y dejarme con... Y no es por mí, es porque somos la palabra en la boca. Se queda hasta el 2026. Ojalá sus palabras hayan sido muy dulces porque se las tuvo que comer. No, pero no es de que se las coman, no se las coman. Sí. Son unos mentirosos. Es que, Gerardo, cuando alguien quiere salir... Y es eso. Salió a decir, ¿qué? Una mentira. Sí, y también Ibarcís Niega el otro día. Sí, claro. Entonces, la disfrazan, ¿no? Diciendo que, como no aceptaron a los auxiliares de Jimmy Lozano, entonces se va muy indignado. No es cierto, lo corrieron. Y lo corrieron, no lo corrieron ni Ibarcís Niega, ni Duilio Davino, ni Juan Carlos Rodríguez. Lo corrieron los dueños. Le dieron la orden. Vete, vas, punto. A pesar del resultado. Claro. Corran. Pero también se fue el técnico de Estados Unidos, ¿no? Greg Behalter, el que tanto admiras. Greg Behalter, ya se fue. Costa Rica también está en esas, ¿no? No, pero Costa Rica no están corriendo al técnico. Se está yendo Gustavo Alfaro a Paraguay, que corrieron a Granero de Paraguay. Ok. Ah, de Graneros. Fueron tres y con Jimmy cuatro entrenadores, ¿no? No, falta uno, falta uno, uno, falta uno. Venezuela no, ¿el de dónde? Ya, son todos. No, 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 había otro. Había otro, había otro. Pero bueno, ahorita me acuerdo. Bueno, no es fácil, ¿no? Jugar una final para todos. Hoy los muchachos sintieron un poco el esfuerzo de todo el torneo. Jugaron seis partidos en 21 días. Para que, por las dudas, ya les aclaro, todos los jugadores salieron acalambrados, todos pidieron el cambio, todos, algunos en las dos piernas, algunos lo aguantábamos, lo aguantábamos, lo aguantábamos, lo aguantábamos, hasta que pudieron y tuvieron que salir. Porque sé que por qué salió este, por qué salió el otro, todos, todos los que salieron, salieron con problemas físicos de ese estilo, de agotamiento, de carga. Y bueno, el aprendizaje creo que es una experiencia que pasa por el cuerpo, por vivir una final. Yo, a ver, de los dos finalistas, hay uno que está marcando una era, ya no es una casualidad, está marcando una era y que antes de esta era perdió dos finales de Copa América y una final del mundo. Y en otro mundial se fue en octavos de final, creo, en Rusia, me parece. O sea, ¿qué quiero decir? Siete años que está Escaloni con los muchachos, los felicito, es un proceso espectacular, pero ya no es una racha, es una era de la selección esta. Y nosotros recién empezamos. Bueno, Bielsa les dijo a ustedes, les habló a ustedes, entonces no me preguntes a mí, ¿qué opinás vos? Pero yo quiero saber. No, ¿qué opinás vos? Yo opino que tiene razón. Pero yo quiero saber su opinión. No, bueno, yo también pino que tiene razón en muchas cosas. ¿Como cuáles? Todas, muchas de las que dijo. No, no quiero, no vine acá a hablar de eso. Eso ya lo sabemos, pero de pronto ustedes analicen bien y digan. Acá uno cuando pierde parece que llora cuando se queja. Entonces, preferible, ya te digo, yo estoy de acuerdo en levantar cualquier queja, pero en otro ámbito, no es el momento acá, me parece. Vengo de perder una final y, bueno, quiero hablar del partido, del futuro, del proceso, de la selección, de lo que quieran. Todo lo que pasó es anómalo en un montón de situaciones, pero no me parece. Vamos a hacer una lista y se la vamos a mandar a los dirigentes a ver si ellos van al ámbito que corresponde. Y lo de la experiencia de que va a estar el Mundial, imagino que para empezar las canchas van a ser reglamentarias, más grandes, eso es lo que entiendo, porque en las que jugamos la mayoría, no sé si recuerdo si alguna, tenía las dimensiones de una cancha, a ver, hay dimensiones mínimas y máximas, pero normalmente una cancha de un nivel de este tipo tiene unas dimensiones bastante más grandes que estas, dos metros de cada lado es bastante. Y entiendo que el Mundial se va a jugar en canchas de fútbol y no de béisbol, de béisbol, perdón, fútbol americano, eso es lo que entiendo. Y después que se van a jugar en otra sede, no tengo mucha información, sé la sede, pero me imagino que va a ser diferente, porque así tendría que ser. Eso es lo que todos esperamos y bueno, lo importante es que nos sobrepusimos a todos estos inconvenientes. Aquí estamos, se están dando línea para no hablar de la violencia. Me está mandando mi jefe qué decir y qué no decir. ¿Qué te dijo? ¿Qué? ¿Qué te dijo? ¿Cuántos dijimos? ¿Tres? Tres. No, también el carrero en el Ecuador. ¿Al de Ecuador? Ah, también a tu paisano Félix Sánchez. A Félix Sánchez, a Félix Sánchez, a Greg Berhalter, Granero y Jimmy. Más indolente y más, ¿cuál sería la palabra de Félix Sánchez? Se siente superior, ¿no? Pero bueno, mira, fracasó. No, no se siente superior, es un charlatán, hombre. Como hay muchos en la formación de fútbol, lo ves que dicen muchas mentiras, ¿no? Sí. Mira, platicamos de la elección de Messi. Ahora sí que se le hizo una bolota a Messi, ¿no? Sí, es una bolota. Una bolota. Sí, fue un tema de entrenar. A ver, tú estuviste en cancha, para mí fue la cancha. Un borde de la cancha. También llega el colombiano y se lo lleva. Porque la imagen, pero si tú no te das cuenta. Sí, sí, la cancha tiene que ver. Es el pie de apoyo y va corriendo. El derecho es el que se le dobla dramáticamente. Es un tema lo de las canchas, eso es un gran tema y fue un gran tema, ya lo expliqué, si quieres lo volvamos a explicar. Sí, por favor. Pero es que lo he dicho 40 veces. Pero no, aquí lo que tenemos que explicar es, si hay una FIPRO, porque la FIPRO es como la asociación de futbolistas profesionales, no sirve para nada. Pero aquí tendrán que decir, paramos, no volvemos a jugar. Pero no paramos, o sea, no van a parar nunca. A ver, un día Messi, con el Tata Martino, en Dallas, jugando contra México, salieron y le armaron un escándalo. ¿No era en San Antonio? No, no, fue en Dallas. En Dallas. Porque también en San Antonio fue contra Estados Unidos. Claro, tienes razón. En Dallas, donde se han lesionado muchos jugadores por la cancha mexicana, salió de verdad el Tata Martino a gritonear. ¿Quién era el presidente de la exclusión de las elecciones nacionales en aquel momento? Héctor González, señor Rico. Héctor González. ¿No sabes cómo le gritoneaba, le manoteaba? ¿Y qué le decía? ¿Y que no iban a jugar? ¿Cuál le diría? Y él estaba, no, ¿qué tú, qué tú, qué tú, qué tú, qué tú, qué tú, qué tú, ¿No querían salir a jugar? No. Pues entonces estaba lleno, lleno. Hasta las luces. ¿Pero por qué no hacen eso aquí y ahora? Es, es la asignación. A ver, Escalari se quejó. Sí. Néstor Lorenzo se quejó. Bielsa se quejó. Bielsa les mentó a la mano. Sí, se quejó abierta. Fue el más duro. ¿Y qué, y qué pasó? Nada. Sigue por lo mismo. Pero a ver, tienen que cumplir porque te arriesgas a una desafiliación. No, pero Liza, oye, como tú no puedes jugar en esa cancha. Y no solo fue Messi, fueron más jugadores, pero el de Messi fue dramático. Ayer Alejandro Domínguez pavoneándose. Yo estaba en la cancha, Luis, no sabes, o sea, parecía, ya llegó el emperador, ¿no? O sea, con un séquito de personas atrás. Terrible, terrible, terrible. Terrible, y con, así, pavoneándose, y copa, o sea, te quedé a la cancha, era una verdadera basura. Fue un potrero. Y abajo, afuera, todo, nada. Ahora, este es el principio del fin para Messi, ¿eh? Ya es muy difícil a esta edad que logre recuperarse eso. O sea, la bola, traía una bola, una bola de queso Oaxaca ahí. Yo no sé qué vaya a pasar, o sea, el Inter de Miami sigue en competencia, ¿no? Sí. ¿Viene la Lix-Cop? ¿Viene la Lix-Cop? ¿Va a jugar la Lix-Cop, o no? No. ¿Entonces ya la Lix-Cop no la va a ver? Ya no va a ver la atención sobre la Lix-Cop. Porque la Lix-Cop era la atención Messi. Sí, señor. ¿No? Ahora, ¿qué va a ser? ¿Cabecita Rodríguez, Enseado? Imagínate, Cabecita Rodríguez, este... Jesús Cerreira en Dallas. Imagínate, ¿no? Y se acabó, ¿no? No, no, no. A ver, algo tiene que tomar una decisión, me parece importante ya Messi en los próximos días. ¿Seguir o no seguir? Tiene que retirar el fútbol. ¿Cómo grande? A ver, ¿qué va a pasar en dos años? O sea, faltan dos años para el Mundial y no se le ve bien, no se le ve bien a Messi. Messi está, si bien evidentemente estaba como sacado de onda porque era un tema de la lesión, la final, a lo que tú quieras. Llega un momento que sí tienes que valorar muy seriamente despedirte como lo que fue. ¿Y qué tal si se despide como campeón del mundo en el 2026? ¿Y qué tal si se lesiona en el primer partido? Está más cerca de ser bicampeón del mundo Argentina que España gane su segunda Copa del Mundo. ¿Qué tiene que ver España? No, porque hoy son las dos referencias del fútbol, sí tiene que ver mucho. Argentina fue campeona del mundo porque un francés falló a la última jugada del partido y se la puso al pie al vivo. La infantina de Messi. No, 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 fue una falla de los franceses. Ok. Pero Francia fue mejor que Argentina en esa final. A ver, por el amor, y los holandeses fueron mejores que los argentinos en la semifinal. En fin. Entonces yo no creo que sea una cuestión de España contra Argentina, es una cuestión del mundo. Es España contra Argentina. No, es el mundo. ¿Te gusta o no? A ver, Argentina debe estar en la élite, sí. Pero no estoy al lado de que esté o no esté en la élite, estoy al lado de que Messi ya no debe de jugar. Esa es tu opinión. No, no es mi opinión. Va a cerrar con broche de oro. Para mí, lo están prostituyendo. El 20-29, ya vas a empezar otra vez. Ah, pues que la Copa América en Estados Unidos. Ah, que el Inter de Miami viene para acá. Ah, que esto. O sea, ese es como el monito del circo que lo están llevando, el payasito que los llevan a todos lados. Perdóname, Messi tiene una edad para retirarse como el más grande de la historia. Así fácilmente. Y no dando lástimas. Porque va a terminar dando lástimas. Le van a seguir cantando los argentinos. Y van a seguir extasiados con eso. Muchachos. Y van a seguir felices los argentinos. Sí, me gusta. Yo esa vez ayer me emocioné mucho. Sí, qué bueno. ¿Por qué crees? ¿Por qué? Porque estabas con un argentino. Estaba con Hugo Sánchez. ¿Hugo Sánchez? Sí. Pero Hugo Sánchez no canta esa. No, me emocioné. Tú te emocionabas por esa y de repente, ya lo platicamos regresando, de repente termina en el palco con Hugo Sánchez y el matador que empezó. Me dijo, macho, ¿dónde está Gerardo? Tómate una foto conmigo, macho. Y nos tomamos una foto. Ah, muy bien. Regresamos. Bueno, me regreso a Reacción en Cadena. Hemos visto una conmebol de verdad que le vale tres rotundos pepinos la seguridad de los futbolistas, de los asistentes, de las familias de los asistentes. Ayer se vio una estampa que de verdad ha sido lo más dramático que por lo menos yo he visto en un estadio de fútbol. Sí. No sé si tú habéis visto. No. 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 Ni en el de Sheffield donde se aplastaron. Pero lo que pasó ayer estuvo muy cerca de suceder una verdadera tragedia por una estupidez de la conmebol. por no poner los sistemas de seguridad correspondientes a un partido de altísimo riesgo, altísimo riesgo, donde hay barras bravas muy pero muy fuertes. Ese es el tema, ¿eh? Y donde no le dieron importancia a esto. Entonces pensaron que todo iba a circular. Empiezan las estupideces que también salen de muchos que trabajan en la NFL. En la NFL esto no pasa. Eso lo dijo Arturo Carlos en el circuito. Lo invitamos mañana a que debata con nosotros. Y así pasa porque ha habido muertos en la NFL también. Y ha habido broncas terribles en la NFL. Pero no le conviene a Arturo Carlos decirlo. No, no, claro que no. La diferencia es que el público latino, el público del fútbol, tiene una extraordinaria y mega pasión. Y ayer, por ahorrarse dólares, no hubo perímetros de seguridad. No es un problema del fútbol. Es un problema de los ampones de la conmebol. Perdónenme, no tiene nada que ver el fútbol con esto. No, lo de ayer fue dramático. Porque en Alemania estaban jugando también dos equipos muy pasionales, con hooligans unos. Y no pasó nada. Con ultras los otros. No, los otros tienen seguidores. No, tienen ultras también. O sea, tampoco lo pongas. Lo que pasó ayer sí rondó el dramatismo. Nos tocó vivirlo de primera mano. Tú lograste entrar, pero adentro era igual adentro que afuera. Porque adentro se quejaron aficionados que policías golpes, golpeaban a los aficionados. Se agarraban parejo, ¿no? Para tratar de sacarlos, ¿no? Con exceso de violencia. Para muchos, si afuera, niños, niñas, ancianos. O sea, fue un caos. Qué bueno que no pasó a mayores. Ya hay imágenes y que van a salir saliendo las rejas destrozadas, las escaleras eléctricas inservibles, producto de una falta de planeación y logística. ¿Por qué la Conmebol no invirtió? Porque la policía de Miami, el condado de Miami, está en Miami, le permitió hacer un partido de alto riesgo, con pocas garantías de seguridad. No había un anillo. Nos tocó ver ya gente en el segundo portazo, porque hubieron dos. El primero cuando cierran. Y el segundo, antes de que venga el portazo, llegó el FBI. Ya estaba el FBI. Y si tú te asomabas, a ti te quedaba mejor. Veías desde el estadio, ya todo el estadio estaba rodeado de patrullas. Eso yo no lo pude detectar porque yo estaba en una transmisión en vivo, de hecho, haciendo toda la crónica de lo que estaba sucediendo. Y la realidad es que yo sí me espanté cuando la policía no ha señalado. Claro. Y se veía cómo iban a entrar, iban a entrar, iban a entrar. Entonces me dijo uno, un cubano, porque están diciendo que yo soy racista con los cubanos. No, no, no. Yo no soy racista, número uno. Y número dos, los que son idiotas, son idiotas, o sea, de cualquier parte del mundo. De acuerdo. Y ayer había mucho idiota manejando la seguridad del estadio. Ya sea de origen cubano, mexicano, argentino, estadounidense o de Kentucky. O sea, eran muy idiotas, muy idiotas. Porque yo le pregunté a uno, ¿qué van a hacer? Claro. Y no me contestaba. Otro, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo van a operar? Y todos así, como haciendo team back todos, no saben hacer nada. Hasta que uno me dijo, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar que den el portazo. Y fue cuando viene el segundo portazo. ¿Crees que es una barbaridad? Que ya estaba el FBI afuera, dan el portazo y ahí sí fue, se metieron todos. ¿Pero una barbaridad? Pudo haber gente lastimada. A mí no me tocó ver gente lastimada. A mí sí, a mí sí me tocó ver los desmayados, ahí están los videos. A mí lo que me tocó ver, muchos golpes, a mí me golpean, entre los empujones te golpean, te vas cuidando la cartera, el celular, y es cuando viene el segundo portazo que ya te dejaron entrar. Eso sí, ¿qué crees? Yo cuando dije, ¿van a tener cerradas los kioscos de cerveza? No, 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 no. Vendiendo tequilas y whisky, sí. Pero, a ver, sí, primero que nada, el alcohol no debería existir en un estadio. No debería existir. Después de lo que pasó ayer, tuvieron que prohibir la venta. Ayer no tendría que haber vendido nada. Sí. Pero no lo hacen, porque esto también es un negocio de la Conmebol. Sí, además, los esquilmos. Los esquilmos. Y tienen, todo esto es una rueda gigantesca de la fortuna que va dando vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, ahorita estamos mal, no importa, ahorita vamos a estar bien. ¿No? No pasa nada. Y el señor, lo más miserable de todo esto, es que veías, mira, había una entrada VIP para el salón donde estaban los directivos de la Conmebol. Un salón de un coche, era el nombre, el Lexus, creo. Lexus Salón. Es por donde yo tuve que ingresar, ¿no? Por esa parte. Cuando viene todo el drama, yo lo primero que voy es irme hacia esa salida, porque es donde yo entré. Entonces dije, pues ahí voy a ver qué está pasando. ¿No sabes cómo era? Estaban empujando los vidrios. La gente mega VIP, ¿eh? Sí. O sea, unos nacazos. No, espérate. Sin boleto. Sin boleto. No, se robaban las pulseras para el Hospitality. Y luego, ya, Gerardo. Se robaban las pulseras para el Hospitality. Yo lo vi. Hubo sobrecupo, ¿eh? No había espacio en las escaleras. Claro que hubo sobrecupo y fue peligrosísimo el... A ver, por primera vez, yo generalmente hago los previos para la televisión y me subo al palco, ¿no? O me voy a la tribuna. Ayer no me quise ni mover. ¿Era imposible? Sí. Era imposible, era imposible. Porque no puedes tener un sistema de seguridad tan arcaico, tan pobre. Tan incompetente. Tan incompetente. Y que todavía salgan a decir que no pasó nada. Bueno, y mientras todo pasaba en la Copa América, o iba a pasar en la Copa América, antes en Europa vino a la final. Sí me parece que no se le da el mismo lugar. Ajá. En México, no sé por qué, a la final de la Euro que a la final de la Copa América. Será más, porque es más cercano a Argentina que a España. Pues es de la misma distancia, ¿eh? No, pero a ver, México participa en la Copa América. Pero ya no está participando. No ha participado en la Euro. Y hay un foco de atención. Yo sí creo que... ¿Ya más tranquilo después de la emoción de ayer? Hay mucha ignorancia en este país, futbolísticamente hablando. ¿Por qué? Porque el fútbol está ahí. Porque el fútbol está en Europa. El fútbol está ahí. No, bueno. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres seguir continuando con España? No, a ver, España dominó. Fue un equipo que ganó desde el primer partido hasta el último partido sin tener ningún problema. Más que ciertos lapsos contra Alemania. Claro. ¿Qué puedes decir de eso? Nada. O sea, Argentina sufrió, ¿eh? Mucho sufrió. Y contra Ecuador y contra ayer. Estabas nerviosísimo ayer. Cuando era el gol del empate a Inglaterra, te hiciste pipí. Ya no sabías tu carrera de... No, no, es que a ver, primero que nada sí existe una pasión de mi parte por una selección como esta. Ayer lo vimos. No pasa nada. ¿No? O sea, no son lágrimas de cocodrilo, son reales. No, son reales. Son reales y son... ¿Y por qué no lloras así cuando México gana? No, pues no ganan. Porque primero no ganan. Si ganaran, ¿no? El día que México gane una Copa del Mundo, ¿vas a llorar así? Es como cuando Messi salió después de Chile en el Middle Lounge en el MetLife. Es decir, yo me retiro del fútbol porque no soy nada, porque no le doy nada a mi país. Imagínate que los mexicanos se fueran retirando cada vez... Ya no habría fútbol mexicano. No habría fútbol mexicano. ¿Sabes por qué no? Vamos a Madrid. Que lo lleven a Madrid. Para que vaya a un estadio que está limpio, ¿no? Un estadio donde... Oye, España no juega en el Bernabéu. España jugó contra Brasil, el Bernabéu hace poquitito. Ah, sí. Pero casi no juega en el Bernabéu. No, porque sí lo llevan por toda España. Claro. Es una selección democratizada. Que lo lleven al nuevo Camp Nou. No es como la selección mexicana de fútbol, que juega en Phoenix. No juega en México. O sea, si tuviera un doble mercado de España, imagínate, ¿dónde va a jugar? No, pues en Portugal. Imagínate que jugar en... En Algeciras. Desde ahí está ya mal todo. Pero bueno, España e Inglaterra. A Inglaterra me parece que sí. Y tendrá que ser muy bien valorado lo que pasó. Porque lo que pasó, de verdad, ayer, a mí me parece lamentable esa Uwe. O sea, bendigos ratoneros. Bueno, pero no tenía... No, 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 así tenías. No, España... O sea, es un equipo que propone. Es un equipo que iba al frente. Cuando tú renuncias a Harry Kane al minuto 60... Es que no apostaste por los penales. No. Claramente. ¿Sabes lo que apostó? A la maldición de Kane. Yo creo que pensó, si lo saco, va a tener este... No, en serio. Pues es capaz. O sea... Pero bueno, son competencias de muy alto calibre, donde sí pueden marcar, así como la Copa América ya marcó el despido de cuatro técnicos, pueden marcar el despido de ese técnico. El de Gareth Southgate. Claro. Y yo no sé si... En Alemania están contigo con Nagelmann, pero... Alemania está perdido. Alemania está peor que México. Igual que México. Y España vive otro momento de gloria. Eso ya en serio me parece que... Vive un momento de gloria porque lo han buscado. Pero es la generación que realmente sí hubo un proceso. No fue, exacto, no fue... Ah, Luis de la Fuente mañana trajo a Yamal y ya trajo a este... O sea, a Gabri. No. A Pedri. A Pedri. Y todos estos, no. Los trabajaron. Ahora ya Zabal. Pues ya Zabal ya es más grande solo. Pero es parte de... El que metió el gol. Sí. Un Vasco. O sea... Un Vasco. Unaí Bilbao. Con sostiene. O sea, no es que sea un recambio nacional. Pero Unaí Bilbao, ¿qué tiene que ver? Juega en Solos ahora. No, Unaí y Simón, perdón. Imagínate, Bilbao jugando. Unaí jugando en la selección de España. Estarían contentos en Sol Luis. O sea, sí tiene... Y en Solos. Sí tiene un recambio nacional evidente, claro que lo tiene. Pero hay jugadores ya... Veteranones, Morata. Morata. Simón, en fin. Hay varios, ¿no? Sí tiene una... Cucureya me termina convenciendo mucho. Cucureya es un buen lateral, ¿no? Pero han trabajado. Han trabajado algo que en México... No. Siempre dicen, tenemos que seguir trabajando. Pero no trabajan. En fin. Tenemos que seguir trabajando. Y no trabajan. O sea, ¿cuántas veces ha dicho Miguel Herrera cuando fracasa con... ¿Cómo lo hacen? Tengo que seguir trabajando. Trabajo. Oye, le hicieron el otro día. Trabajo, con trabajo, con trabajo. Trabajo, con trabajo. Puro trabajo. Puro trabajo. Pero la relación de que el fútbol no trabaja. Oye, por cierto, buen debut de Miguel ya como comentarista, como colega ahora sí, ¿no? A mí sí me gustó mucho. Sí, le va a ir bien. A mí me gusta mucho, me gusta mucho, Miguel. Bueno, regresamos. Bye. Chao. Ven. Cucureya. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Sí, haciendo una pausita. Bueno, también metiéndonos un poco a lo que ha sido la Liga MX. Vámonos rápidamente con los resultados de lo que ocurrió en la jornada número 2. Que ha quedado manchada por esto que sucedió en Tijuana. Y que ya estaremos platicando de ello en la semana. Qué es lo que ha pasado con este hombre que, bueno, desafortunadamente pierde la vida allá en Tijuana. La jornada número 2. La jornada número 2 arrancó con el triunfo del América 3x1 sobre el Querétaro doblete de Henry Martín. Un partido que se llevó a cabo en el estadio de la ciudad de los deportes que ahí jugará de local el América. Fue el primer triunfo del bicampeón de la Liga MX. Después en Tijuana, Xolos de Juan Carlos Osorio, que ha arrancado muy bien, que ha arrancado con mucha fuerza. Obtiene su segunda victoria de este torneo. 4 por 2 ante Chivas. Polémica por ahí. Con un gol que le invalidan a Javier Hernández por una posición adelantada. Se quejaba el chicharito de esta situación. También se burlaron de chicharito en la pantalla del estadio caliente. Total que, bueno, no le fue otra vez nada bien al Guadalajara. Ese mismo día, Mazatlán empató a dos goles en contra del Atlético de San Luis. Y el Atlas empató a un gol con los Tigres. El gol del Atlas, por cierto, de Raimundo Fulgencio Rayito, quien fuera jugador de Tigres. Y que, bueno, ahora está con los rojinegros del Atlas. Para el sábado, los partidos 0 por 0 entre Pachuca y el conjunto de León. Necaxa gana su primer juego de este Apertura 2024 goleando a Puebla. A los 15 minutos ya lo ganaba 2 por 0 el conjunto de los rayos. Diver Cambindo, quien es uno de los tantos campeones de goleo actuales en la Liga MX, hizo doblete también. 4 por 1 lo ganó el equipo de Necaxa. Que, por cierto, no tiene en la banca todavía. Lalo Fentanes no lo tuvo por estar suspendido. Toluca 3 por 2 sobre FC Juárez. Paulinho, este portugués, este atacante portugués del cual se esperan muchas cosas. Hizo doblete, ya arrancó a hacer, ya comenzó a hacer goles, perdón, con el equipo de Toluca. Y ganaron los Diablos Rojos también su primer partido en este torneo. Santos y Pumas empataron a un gol en la comarca. Y el juego o el resultado de la jornada, sacudidón a los rayados del Monterrey. 4 por 0 le ganó Cruz Azul a rayados de Monterrey. Doblete de Rotondi. Muy mal se vio el equipo que dirige Fernando Ortiz. Nunca, nunca pudo meterse al partido. Es cierto que tuvieron un par de oportunidades para poder acercarse en el marcador. Pero Cruz Azul pudo haber metido otros 3. Así es que, 4 por 0 gana la máquina. Es la peor goleada que ha sufrido rayados de Monterrey en la historia del Gigante de Acero. Que se inauguró en 2015. Nunca nadie le había metido 4 goles a ese... 4 por 0 a rayados en su casa. Ya había perdido con un 4 por 2 ahí contra las Chivas. Pero nunca un 4 por 0. La peor goleada en la historia del estadio BBVA. A el Gigante de Acero. Y con estos resultados, que por cierto habrá jornada a mitad de semana. Cruz Azul está de líder junto con Tijuana. Aunque la máquina tiene mejor diferencia de goles. De hecho, a Cruz Azul no le han anotado gol. Y esa es la gran diferencia o la máxima diferencia. Cruz Azul es primero. Tijuana segundo. Pumas está en tercera posición. San Luis en cuarto. Toluca ya con el triunfo sube al quinto puesto. Tigres es sexto. Necaxa séptimo. América es octavo en estos momentos. Puebla, noveno. Y Monterrey está en el décimo lugar. Y las Chivas, me dirá usted. Me preguntarán, ¿dónde están las Chivas? Bueno, están en la posición número 16. Habrá jornada a mitad de semana. Lo que más llama la atención es la visita del América a los Tigres. Claro está. Y bueno, sobre todo, sobre todo el duelo entre los líderes de esta apertura 2024. Cruz Azul recibe a los Xolos de Tijuana. Vamos a ver qué es lo que sucede en esta jornada a mitad de semana. Un partido que era fundamental en marcar los tres puntos, ¿no? Somar este formato de torneos curtos. Tú tienes que empezar bien el torneo. Después puede costarte, ¿no? Puntos perdidos. Entonces, como ya dejamos tres puntos en Potosí, hoy era sí o sí la victoria. Un misto de, por veces, muy buenas sensaciones. Otras, no tanto. Y normal, por aún estar en inicio. Algunos jugadores adaptándose a nuestro estilo, los que vienen llegando. Los jóvenes también, ganando minutos e indo bien. Entonces, muy bien. Buenas sensaciones. Bien, importante, mismo con estos movimientos que imagino que aún van a acontecer en la próxima semana. Y tal vez más un poco. La equipo ya ir mostrando la identidad que queremos tener y, sobre todo, marcando puntos importantes en este inicio. ¿Cómo están, amigos de Reacción en Cadena? Qué gusto. Pues yo me vine desde antes, papá. Ustedes siguen ya recién desempacados acá ya en casa para que estemos una semanita antes de irnos a la aventura olímpica de Café París. Compañeros, la verdad es que sí hay que decirlo, ¿no? La Euro que, aunque no tuvo, yo creo que los reflectores, el poderío, la inercia y las emociones, más que el llanto ayer del tío Jerry que ganó mi España. Vamos, los festejos hoy demuestran que sin duda alguna España va a llegar muy confiada al Mundial del 2026. Va a llegar empoderada, va a llegar con muchas ganas de ser esta nueva selección referente del fútbol europeo. El tiki-taka quedó a un lado, ahora es Williams y Jamal. Estos dos wings que van a buscar potenciar a una generación española de buen pie, de buena recuperación, de llegadas muy, pero muy particulares en un juego con el Señor de la Fuente bastante interesante. Cautivado al mundo España. Vendrá la finalísima, vendrá la UEFA National League, que España, por cierto, ya ha perdido una final ahí, pero sin duda alguna pueden venir los nuevos tiempos de España. Y ahí sí, honor a quien honor merece, al tío Exa Gerardo, al tío Gerardo Velázquez de León, que sigue disfrutando de su España. Pero voy con ustedes, que me querían dejar fuera del programa el día de hoy. Les dije, aguántenme, llego a la casa, pero aguántenme. Bien, aquí andamos, Miguel Ángel Luis Castillo, Gerardo Velázquez de León, en la colita del programa, en la fase final, pero de nueva cuenta para meternos ya mañana a la Liga MX. Les mando un fuerte abrazo, compañeros. Me voy de vacaciones unos días. Ah, muy bien, felicidades. Pásala bien. Nosotros regresamos a México. No, pero me voy a estar entrando. El 23 nos vamos a París y el 24 arrancamos. Café París. Café París. Así que estén pendientes de Le Paris de Café. ¿Te gustó el nombre? Sí, está súper original. Yo le hubiera puesto la sopa de cebolla. La sopa de cebolla. O el entrecote. El entrecote. El entrecote. Tienes que comer entrecote. Entrecote. ¿Croissant con café? Sí, para lo que ya es de viático, creo que no te va a alcanzar para más que para el café. Con un croissant. Café con croissant. Mira. Pero ya ves que te cuestionan hasta los viáticos en los programas. Quieres ver, sí. Quieres ver. Pero a ver, nada más para la aclaración de ayer que estaba habiendo un programa mucho ahí. Al señor no le da viáticos a esa empresa, ¿eh? Se los dan bien y se los dan buenos. Y van a buenos hoteles cinco estrellas. Quieres ver qué es Café París. Vamos a ver. A continuación y nos despedimos. Adiós. 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 Jueves 25, 20, 30 horas, MBS TV.